Bienvenido nuevamente a tu programa favorito Sosobrita Music Radio Señores, dándole continuación a este caso A esto que está pasando con Honguito, Foque, Rochi Aquí te traigo yo pues los mensajes Y la advertencia Que le hace Santiago o Matías A los Foques, la Rochi O sea, prácticamente Cuidando a Honguito porque es de su entorno Señores, les voy a explicar bien para que ustedes me entiendan A raíz de lo que pasó De que Honguito dio sus declaraciones Pues vemos que Foque aprovechó Este momento para comenzar a atacar a Rochi Para dejar a Rochi como quien dice Dejar ver de que todo lo que le pasó a Honguito Fue porque Rochi mandó a eso O sea, eso fue lo que prácticamente Foque aseguró En lo que dice Miren el primero El primer post dice él Cuida bien tu entorno O sea, a Rochi Rochi, oye Cuida bien tu entorno No te endioses No maltrates Esa mesa Llena de comida Se sostiene Se sostiene por las patas Ya hay una menos De aquí al lunes caen unas cuantas más Pide muestras de lealtad A partir de hoy La vas a necesitar El coro de la maldad Ley número uno Bueno Aquí vemos que le quieren Que la estrategia es Desarmarle La pata De la mesa Rochi Normal Ya yo he visto esa jugada antes Y esa jugada funciona Divide y ganarás Divide y ganará Pero En este caso Recuerden Que el artista Si Rochi se enfoca Y suelta todo el mundo en banda Y empieza a trabajar Y a meterte Y que el trabajo hable Está fuego Y el coro de la maldad Normal Porque la debilidad Es Rochi Que habla demasiado Y él lo sabe Y él lo sabe Yo lo he hecho Ese es el punto débil Que él tiene Que se deboca demasiado Cuando un artista En ese nivel Debería seguir trabajando Y dejar que el trabajo hable Esa sería la mejor galleta Que le diera a esa gente Si él se enfocara En trabajar No hablara de nadie Y palo, palo, palo Palo, palo, palo Uff No lo pone rápido Lo pone en cuatro Y como él quiera Pero Rochi tiene la maña De hablar y desahogarse No lo veo mal Pero Creo que Con trabajo Él demostraría mejor Si se pusiera a trabajar Hacer números Como lo está haciendo Porque hay cosas de Rochi Que han pasado recientemente Que no se han resaltado Por todo esto que ha pasado Brevemente déjame ver uno Aquí por ejemplo Vimos que Spotify La cuenta oficial De Spotify En Instagram Comenzó a seguir a Rochi Y también le dejó Unos comentarios Vemos que Rochi también Entró en el listado De las 100 nuevas Celebridades Más influyentes Actualmente Por la revista Y esos son pasos positivos Que no se han resaltado Por toda esta controversia Que él tiene Que si Rochi comienza Y se enfoca Volverlo repito Deja de hablar tanto En las redes sociales Y se enfoca Y se enfoca a trabajar Y a meter mano Como él lo hace A romper Y dejar que el trabajo Hable Deja que ellos Se enfoquen solo Fuera otra la historia Pero Foch Conoce esa debilidad De él Y sabe que En las próximas horas Rochi se va a devocar Miren lo que dice Foch Aquí es que él Deja entrever claro De que Rochi fue el Que mandó A que le hicieran Todo eso A un grito Oigan lo que dice Le mandaste a quitar Todo Celular Redes sociales Youtube Para que vuelva A hacer delivery En la avenida España Pero sabes que Ya un grito Está repaldado Por el coro De la maldad Y lo que viene Es prosperidad Esa es tu nueva competencia Gracias por este Pokémon ¿Ustedes recuerdan Que yo le dije En un nuevo video Ayer De que El plan era eso Un grito Para ponerlo Como competencia Rochi Mirenlo Y gracias por ese Pokémon Como que dice Te robamos Te robamos ese juguetico Y ahora te lo vamos A poner ahí Ese va a ser tu competencia Eso es lo que van a hacer Y un grito Va a tener que hacerlo Aunque no quiera Porque ya un grito Se debe a ello Y a su diligencia Oigan lo que dice aquí Miren lo que dice aquí El pana Dice Oye Rochi Y si te crees Tan poderoso Y nuevo rico Tócale Aunque sea un cabello A un grito En la calle Tienes la luz verde Tú y tu coro Para hacerlo Atentamente Amancio Ortega Bueno Aunque todos sabemos Que él cuenta Con su cuarto Y con su gente Normal Él mismo lo dice A nivel de ley De ahí hay Que una gente No ustedes van A besos de foco Porque de los tigres Cuando ve Los enemigos de ahí Ahí se le pone El fullín así A pretender Y ya ustedes saben Pero le gusta hablar Mucho de problemas Callejeros ¿Por qué? Porque ahora tiene dinero Y el que tiene dinero Tiene poder Porque tiene los malos coritos Ojalá Y esto no llegue A ese término Ojalá Ni Rochi Ni el sector No traten ya De agredir a un guito Creo que eso No debería De volver a pasar Independientemente De lo que diga Focke Que no Que toca No, no Es que eso No puede volver a pasar Ni Guardo Ni nadie Le puede poner la mano A ese muchacho Si él tiene algún problema Y Rochi tiene algún Vaya afirmado Que lo demuestren En los tribunales ¿Me entiendes? Porque aquí Focke lo está retando Y Y Y Focke sabe Que Rochi Es loco Con ese muchacho Porque Rochi Le tiene un cariño Como Como un hijo ¿Qué pasó? Que cuando pasó El atelcado con Guardo El muchacho fue allá A A la alcaldía Y Rochi lo ignoró Porque estaba aquí ya Porque estaba aquí ya Pero ellos nunca pensaron Que el muchacho Iba a hacer eso Si iba a ir para el otro bar Ellos nunca pensaron eso Y ya la cosa Cada día que pasa Pasa más personal Señores Pasa más Personal Y como dijo Mi hermano Topo En En las últimas Cinco Palabras Palabras Preguntas Sobre eso El alfa El más tigre Porque el alfa Tira la piedra Y enconde la mano ¿Entienden? Porque al final Ya está claro Que el que está detrás De eso Es el alfa El que está poniendo La moña Es el alfa Focke simplemente Un maniquí ahí Mueva hacia ahí Haga lo que usted Tenga que hacer Con eso Pan, pan, pan Normal Pero La cabeza El que sabe Que pone los cuartos El que va a poner La cadena Próximamente a un guito No se sorprende En un par de días Es el alfa El jefe Pero nada Vamos a ver En que para esto Vamos a ver La reacción de Roche Ante este ultimátum Prácticamente Que le dio Focke Referente con un guito Hay que ver En que para esto Y vuelvo y repito Ojalá Esto no pase Que sigan A la agresión En la calle No pueden seguir así Ya Roche Lo que tiene Y sus colores Lo que tienen que Soltar un guito En banda En ese sentido De problema callejero Si tienen algo Que arreglar De contrato Y vaina Para eso Están los tribunales ¿Me entiendes? A ellos corroburo Con Foque De que No se le puede Poner la mano A un guito Ya realmente Sería un abuso Sí, sí, sí A un guito Porque es que un guito Mira el cuerpo Un guito Señor Un guito Un guito No aguanta un cambio De clima Bien señores Para que tengan una idea Ese muchacho No aguanta un cambio De clima Dice que hoy Dice que hoy Haga frío Y mañana Haga calor No aguanta ese cambio Se ve ese muchacho En el chasis Tiene que comer Mucho más Un guito Pero nada Yo creo que tú Que estás viendo este video Seas el gran jurado Y me digas aquí en la caja De los comentarios Lo siguiente ¿Qué tú opinas sobre Estos últimas Don que le dieron a Roger? Me lo dejas saber aquí En la caja De los comentarios Y también Recuerda Suscribirte Y activa La campanita De notificaciones Y recuerda Que nunca Pero que nunca En esta vida Se me olvide Que Dios Dios te bendiga En grande Y a ti Que me sigue Yo te invito Que luego de ver este video Vayas al canal De YouTube De Barrengo Y disfrute De este éxito Titulado Quiero más Señores Esto es una movie Que relata Lo real de la calle Apoya lo bueno Apoya A Barrengo Yo